Rosa Como un romance que escribió una dama que me conoció Color del tiempo y la nostalgia De antiguas tierras de la mar Del cielo hecho pedazos de la inmensidad Rosa Rosa Atardecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad Rosa Pensarte un poco es sentir un gusto de felicidad Rosa Una canción que por cualquier camino corre junto a mí Corazón libre como el viento Esa alegría lo que siento Como un pirata Robaré tus ojos hoy Rosa que enciendes mi ansiedad Porque esta noche tú no estás La flor tu nombre Y el color siempre tú Y el color tu nombre es una hermosa Y el amor 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 Rosas, buscarte solo para preguntarte hola como estas, tocarte con el pensamiento y entre los dos quemar el tiempo. ¿Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú? Rebelde, dulce, avante mía, corazón lleno de poesía, la flor tu nombre y el color siempre tuyo. Rosa del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la magia, del cielo hecho pedazos de la inmensidad. Rosa del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la magia.